Nos encontramos en la Milla de Oro y hoy que se vamos a presentar algo muy particular, muy especial y único y exclusivo. Bueno, vamos a hablar con Paula que es la gerente de esta empresa que lleva ya muchos años en Marbella, muy conocida, pero bueno, hoy se han transformado en algo que ya me lo va a contar ella, que lo va a hacer divinamente, porque además es arquitecta, ama todo este mundo de los muebles y bueno, ¿cuál es el concepto ahora de Ibermaison? Bueno, en Ibermaison estamos hace 15 años en Marbella y realmente nuestro concepto es una unión entre arquitectura y diseño. Tenemos muebles, todos originales, con los diseños, digamos, las patentes originales, mesas de arquitectos y diseñadores muy famosos, como por ejemplo Sarinen o Ames o Platner, todas esas marcas y esos diseños originales los podéis encontrar en nuestra tienda y nuestros clientes, arquitectos, interioristas, saben bien de lo que estamos hablando. Ahora estamos incorporando muebles antiguos que tienen un diseño particular, que están especialmente escogidos, que conviven perfectamente con estos diseños contemporáneos que tenemos en la tienda y estamos en una nueva etapa, por eso el cóctel de hoy, un cóctel de presentación de un espacio que vamos a llamar Ibermaison and Friends. Y en este caso, nuestro friend de hoy llegó de la empresa, el gerente de la empresa Sunso, que son muebles de exterior, que realmente tenemos el placer de estar colaborando con ellos y de tenerlos aquí como invitados especiales y tienen unos diseños espectaculares que tenemos aquí en nuestra tienda. Bueno, pues qué bien poder disfrutar de estas lindas terrazas que nos ofrece Gerón. Vamos a hablar con él. Bueno, Gerón, vosotros sois fabricantes. Nosotros somos fabricantes. Para empezar, gracias a Ibermaison y a Paula y Karin por invitarnos aquí, porque es un sitio maravilloso para presentar nuestras nuevas colecciones. Nosotros somos fabricantes, llevamos 10 años en Marbella y fabricamos mobiliario de exterior para tanto la hostelería como también el cliente particular y, bueno, por supuesto, distribuido por las mejores tiendas de España y de Europa. Entonces, hoy presentamos una de nuestras nuevas colecciones que son diseñadas por un diseñador italiano que trabaja para nosotros en Indonesia. Los productos se fabrican en Indonesia y, bueno, como decía, es de diseño italiano y es todo alrededor del tema de la cuerda, cuerda náutica para exterior. Todos los muebles están hechos con materiales especiales para exterior, tanto las gomas espumas que son de quick drive foam, que son gomas que aguantan el exterior y todas las telas impermeables y, por supuesto, las cuerdas también son especiales para exterior. Bueno, ¿qué lo hace tan especial de vuestros diseños, estas terracitas que entra el verano y que apetece mucho cambiar, renovar el inmobiliario y ahora que ya vimos la noche de San Juan, a quemar todo lo viejo y a dar paso a estas cosas tan bonitas? Pues pueden ver, por ejemplo, esta tumbona, que es la tumbona SIA, que es un nuevo modelo, que ven un trenzado en forma de V y, bueno, por supuesto, estructura de aluminio y con una cuerda, que es una cuerda cien por cien acrílica, que aguanta perfectamente a la intemperie, además del diseño que, como verán, es... Yero, acércate a mí, porque si no, no llego con el micro, que cada vez va a ir más lejos. Te iba haciendo la entrevista ahí en medio de la carretera. Yero, eso te iba a preguntar precisamente, ¿qué mantenimiento necesitan estos muebles de diseño? Pues ninguno, simplemente, cuando se pueden limpiar con agua y jabón y hasta estos materiales se pueden, si hay alguna mancha, también se pueden limpiar con lejilla, o sea, son materiales totalmente hechos para el exterior, ¿no? Y se puede elegir, por ejemplo, a mí, pues digo, me gusta mucho este modelo, pero quizás este color, pues no me gusta tanto, me gustaría en otro color. ¿Hay un catálogo de colores para elegir el modelo, el color? Por supuesto, aquí presentamos, bueno, no todas las colecciones que tenemos, porque son bastantes, y aparte de eso, bueno, tenemos toda una gama de colores y de elección de, se puede elegir el color, el tipo también de tejido para los cojines, es un producto, por supuesto, que se puede hacer también a medida, o sea, nosotros al ser fabricantes directos, ofrecemos al cliente la posibilidad de hacerle medidas especiales también, que es muy importante. ¿Lo buscáis a la hora de confesionar, de mirar el modelo, de diseñarlo, de ponerlo ahí en el papel? ¿Es muy importante para vosotros pensar en la comodidad de la persona que se va a sentar o va a pasar hora sentados? Claro, por supuesto, es que los muebles de diseño, el problema a veces tienen fama de no ser confortables, y nosotros lo que siempre procuramos es ofrecer un producto que sea al mismo tiempo estético, confortable y que aguante perfectamente el exterior. Bueno, hay un poco de todo, porque hay incluso banquetes muy desenfadados, unos banquetitos muy manejables, también para cambiarlos de sitio, porque esto también es una cosa que la que contamos, cuando hay muebles que son demasiado pesados y queremos cambiarlos, sabes que hay personas, no soy yo de esas mujeres, que andan siempre cambiando la casa, cosas de sitio, pero tú como mujer... Yo como mujer que tengo los muebles en mi tienda y que tengo muchas veces que estar ayudando por ahí a sacarlos o mostrándole a los clientes, una de las cosas en las que hago hincapié es que son muy livianos, aparte de resistentes y que para cualquier persona, sin que tenga que hacer mucho esfuerzo, los puede mover, inclusive los muebles de exterior que se prestan a veces para ponerlos de otro modo, cerca de la piscina, bueno, con estos muebles nadie puede tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, me imagino que habrá personas que son muy indecisas, tenéis vosotros un equipo también para ir a la casa de la señora o el cliente que quiera mueblar un espacio y también hacerle vuestra recomendación que le podría ir bien, tenéis también... Por supuesto, podemos hacer interiorismo, el servicio de interiorismo, nosotros desde Ibermesón lo hacemos desde siempre, tanto para la parte interior de la casa como para el exterior, para nosotros una terraza es un desafío tan importante como un salón o un comedor, o más inclusive, porque viviendo en Marbella la gente creo que pasa más tiempo en la terraza que en el comedor, así que para nosotros es algo estupendo poder contar con estos muebles para diseñar la terraza o lo que nos pongan por delante, ¿no?, realmente. Pero aquí, con eso vamos a tener muchas otras cosas que ver y ya la iremos desglosando. Enhorabuena por tu producto, que lo voy a probar ahora mismo, voy a sentar en cada uno de ellos y voy a ver dónde me encuentro más cómoda. Muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias.